¿Qué es lo que está pasando con la idea de una Colombia en medio de proceso de paz con las FARC? Proceso de paz con todas las talanqueras y dificultades, es el que se logró negociar. Y hemos visto cómo zonas que tenían una influencia directa de las FARC han venido siendo intervenidas masiva y sistemáticamente. Eso ha pasado aquí en el Caquetá, pero también está pasando en el Catatumbo, está pasando en el Cauca, está pasando en el sur de Bolívar y en distintas zonas de Colombia. ¿Qué hacemos en ese escenario? Uno, ¿cómo pensar la restauración ecológica como una clave en ese escenario? Y además teniendo en cuenta los estudios que viene haciendo el IDEAM y los distintos llamados que entidades internacionales están haciendo para Colombia, como uno de los países que mayor vulnerabilidad tiene al cambio y la variabilidad climática. Entonces son tres elementos centrales, relación naturaleza, posconflicto y en el escenario del cambio climático, ¿cuál es la llave de la restauración ecológica para poder enfrentar esos retos? Entonces la primera pregunta en ese contexto que estaba haciendo un poco es cómo entender o proponer un ordenamiento territorial ambiental que ponga en el centro la restauración ecológica aún y cuando esto a nivel local muchas veces pueda significar pensar en la producción de bienes distintos a los del crecimiento económico y los de la economía de mercado. Es decir, muchas de las veces hay que decir un momento, hay que excluir alguna clase de usos para garantizar la producción de la misma naturaleza en procesos de restauración y de conservación. ¿Cómo armonizamos eso? ¿Cómo lograr que la paz no se haga solamente entre actores humanos sino la necesidad de hacer la paz con los ecosistemas, con el agua, con el clima, con la naturaleza? Porque si solamente hacemos la paz negociando entre seres humanos, pues desafortunadamente ni siquiera en el mediano, en el corto plazo va a ser imposible que haya paz. Entonces, ahí hay un enorme desafío, un enorme desafío que como tú lo decías ahora, lamentablemente las respuestas se han quedado muy cortas frente a eso a fines del 2016 con la Corporación Derechos para la Paz y con Planeta Paz. Yo escribí un texto que se llama Ambiente para la Paz o la necesidad de hacer la gestión del riesgo al paz-conflicto. Todos sabemos que con la firma del acuerdo de paz en La Habana no se hacía la paz, sino simplemente se acordaba sembrar una semilla y había que comenzar a cuidar esa semilla y a permitir que diera frutos. Y yo nunca pensé que ni mi generación y yo como parte de ella íbamos a conocer la paz, pero sí que íbamos a dejar sembrada esa semilla y que inclusive rápidamente comenzó a dar algunos frutos, como por ejemplo los frutos indudables de lo que significó el desminado humanitario, los frutos que significó la cesación de ataques armados, de muchísimas otras cosas, esa estadística que a mí me parece importantísima de cómo el hospital militar termina sin muertos y sin heridos y sin mutilados, que me parecen importantísimas, pero son solamente procesos, pero nos damos cuenta de que este es un país tan adicto a la guerra, se habla de 50 años y resulta que llevamos mucho más de 70 años, 70 años y la contamos esta etapa de la violencia desde el asesinato de Gaitán, pero ha llegado a unos niveles de adicción a la guerra tan grandes que la mera amenaza de la paz tiene a unos sectores muy grandes con síndrome de abstinencia, pero entonces ahí el desafío muy grande es cómo se logra entonces hacer la paz, no solamente entre humanos sino con los componentes no humanos de los territorios. ¿Cómo pensar un ordenamiento territorial ahí, profesor? Básicamente algo que dicen las comunidades indígenas si el territorio ya está ordenado, básicamente mirar cómo esos actores no humanos del territorio lo han venido ordenando, cómo lo ha ordenado el río, cómo lo ha ordenado el volcán, cómo lo ha ordenado la falla geológica, mirar cómo la naturaleza ha ido ordenando y nosotros pegárnosle a la naturaleza en lugar de intentar imponerle un orden distinto. Generalmente cuando nosotros intentamos imponer el orden humano a eso que llamamos caos, y el ejemplo de la chagra que ponía Carlos era enorme lo vemos como una cosa desordenadísima, cuando realmente es el orden de la naturaleza, cuando intentamos imponerle el orden humano lo que hacemos es generar una enorme entropía y generar condiciones para que haya desastres. Entonces ahí el gran desafío de cómo hacer ese nuevo ordenamiento es el desafío de cómo ir a esos actores no humanos que han venido ordenando el territorio desde mucho tiempo antes. Naturales y posconflicto, y ambas son dos categorías que podrían ser discutibles, efectivamente no es la naturaleza y no podríamos entender esa división clásica naturaleza-cultura en donde hay unas cosas que están externas y de la misma manera tampoco un posconflicto en la medida en que, como señalaba el profesor, hasta un momento hay una guerra y a partir del momento la paz ya se funda como el cese de los disparos ya fundan la paz. Creo que las dos cosas implican una transformación de todas esas categorías y de la fundación o digamos el desarrollo casi que con lógica de restauración ecológica de los procesos de relacionamiento entre las distintas partes del universo de manera armónica. Entonces la cuestión está en que tenemos unas responsabilidades como sociedad de construir un relacionamiento con justicia social en cualquier caso que será el que garantice que las relaciones entre los seres humanos no tiendan a tener unas dinámicas violentas, pero por otra parte necesitamos entender que el rol que jugamos al interior de las relaciones naturales es activo y que va a transformar de manera decisiva el entorno en donde vivimos. Esa transformación debe tender a que sea para la conservación, que sea para el mantenimiento de nuestras relaciones sociales. Entonces lo que tenemos hoy en día es el reto de cómo entendemos los territorios que anteriormente hacían parte de escenarios de guerra como escenarios de convivencia y de construcción de justicia social. Entonces, pareciese a veces que exaltamos, a veces pareciese que tenemos algún tipo de nostalgia de la guerra y hay razones para ello. Yo hablaba del chiribiquete y uno muchas veces, incluso las distintas entidades gubernamentales, institucionales y sociales pues reconocen que la existencia de grandes áreas de guerra sobre el Yarí, sobre el Caguán pues permitieron de alguna manera que tuvieron como consecuencia que espacios como el chiribiquete estuviesen aislados de los frentes de colonización directa o de los frentes de explotación minera. Eso es cierto, pero tampoco podemos desconocer que las dinámicas de guerra en el Magdalena Medio, en la depresión momposina, fueron dinámicas de guerra que lo que hicieron fue facilitar los procesos de extractivismo de manera acelerada. Entonces, no podríamos a veces esas nostalgias con las que se evocan algunos escenarios pues no pueden confundirse unas con otras y en cualquier situación la responsabilidad que tenemos hoy en día es cómo hacemos para que los procesos de relacionamiento, tanto en espacios que han estado aislados, que no tienen acceso, como esas dinámicas que se aceleraban con la guerra, pues tengan unas lógicas de manejo acordes con los intereses de la conservación humana y natural en términos generales. Sobre la base de esa tensión, es decir, cómo volver a generar confianza entre ellos, que ellos realmente sabiéndose que pueden gestionar y manejar el territorio, cómo a través del encuentro, cómo a través de la misma restauración ecológica, ellos pueden volver a restablecer esas relaciones perdidas, no sólo entre ellos, sino entre los diferentes elementos de lo que son los ecosistemas. Entonces, lo que hemos visto ahí a través de estar con ellos es cómo poder realizar encuentros que permitan el perdón, no sólo entre ellos mismos, sino con las diferentes instituciones, que eso es supremamente importante, cómo mirarse a los ojos. Y a partir de eso también cómo puede generarse gobernanza, donde ellos como comunidades puedan autodireccionarse. Hay un elemento importante que queríamos agregar a esto. Y el otro proyecto donde estamos también, que es una zona supremamente también conflictiva, es la zona de Urrá, que es más o menos también lo mismo. Y lo que vemos también es cómo a través de la restauración se puede incidir de una manera importante. Y en ese sentido es cómo no sólo trabajar y pensar en lo que es la restauración de los ecosistemas como tal, sino en la misma restauración de la confianza que es súper clara. Entonces, a partir de ahí, de generar confianza, cómo direccionar lo que puede ser ya el restablecimiento de las mismas comunidades y ecosistemas como tal. Y hay que ver entonces cómo se piensa en ese escenario de variabilidad climática los espacios locales de transformación de esa realidad, los espacios locales de restitución de elementos de la cultura que permitan adaptarse a escenarios que se vienen muy crudos. Por ejemplo, nos decían a nosotros las personas del IDEAM, de un proyecto que tenemos en la zona de Zapatosa, que hay que tener escenarios hacia el final de este siglo de hasta casi dos grados centígrados más. Cada vez son más fuertes los fenómenos de las sequías allá. Allá son especialmente rudas y fuertes. En la zona del Caribe colombiano, las sequías, acá en la zona amazónica también se presentan unos fenómenos muy fuertes también de fenómenos de la niña y del niño. ¿Cómo hacemos para pensarnos la restauración ecológica en esa proyección hacia adelante de escenario de variabilidad y cambio climático? Quiero compartirles una historia que me contó una vez un amigo que tenía una parcela en alguna parte de Cundinamarca con un campesino y resulta que sembraban flores y frutas. Y entonces una vez llevaron un técnico a que mire, y con todo el respeto por los técnicos, por supuesto, a que mirara el cultivo y vio que había sembrado un trébol que es el alimento más apetecido por el trip. Entonces arrancó una manotada, eso lo sacudió en la mano, quedó negro de trip y dije, ¿quién trajo este? Eso es un piojo, que ataca a los frutales y las flores. ¿Quién se le ocurrió traer este trébol acá? Dijo el campesino y yo, ¿y cómo se le ocurre si esto es el peor enemigo de las flores y de las frutas? Dijo, no, es que esos bichos saben ser muy perezosos. Entonces, si uno les pone la comida en el suelo, pues no se van a subir a los árboles a comerse las frutas ni a comerse las flores. En cambio, si uno no les pone el alimento en el suelo, pues entonces les toca vencer la pereza y subirse. Entonces es una maravilla porque es mirar desde la lógica, desde la lógica no humana, sino desde la lógica de la naturaleza. Quiero, no sé si es parte de la misma pregunta que has planteado al principio cuando se habla, y he oído hablar con frecuencia a muy alto nivel, altísimo nivel, que Colombia es uno de los tres países más vulnerables del mundo al cambio climático. Y yo me he preguntado siempre si eso es un diagnóstico o si eso es una meta, un objetivo, porque en el mundo hay más o menos 200 países, y creo que esos 200 países, 195 envidiarían las condiciones de Colombia para enfrentar esa realidad irreversible que es el cambio climático. Pero la pregunta de si es una meta es porque tenemos, el otro día me puse a hacer una lista, me salieron 22 ventajas comparativas de Colombia, desde su posición en el planeta, y una de las cosas que se contaba, que se pintan como una de las grandes amenazas sobre Colombia, es que pertenecer a la zona de convergencia intertropical, resulta que eso es una bendición, el tamaño del país comparado con el de tantos países insulares, la enorme biodiversidad topográfica, étnica, cultural, etcétera, etcétera, hasta ventajas como que ríos como el Cauca o el Magdalena o el Atrato, nazcan en territorio colombiano y desemboquen en territorio colombiano. Imagínense ustedes nosotros negociando el Magdalena con Venezuela, con el Ecuador y con Panamá, como les toca a los países centroamericanos con el LEMPA, o a los países de la cuenca del Nilo, o a los países de la cuenca del Danubio. Entonces, solamente son ventajas, pero resulta que una cantidad de medidas que se toman van a no proteger esas ventajas, sino a deteriorar esas ventajas. Para mí una de las ventajas, por ejemplo, es la institucionalidad colombiana, desde los artículos constitucionales hasta la existencia de un sistema nacional ambiental, de un sistema de gestión del riesgo, de otro que no entiendo muy bien para qué es y qué hace distinto de los otros dos que el sistema de cambio climático, pero hay una institucionalidad con todos los problemas que puedan tener las corporaciones autónomas regionales, ahí hay una fuente de conocimiento de los territorios increíbles. Pero, por ejemplo, vemos entonces lo que tú mencionabas o alguno de ustedes mencionaba ahora la reducción del presupuesto que tiene el Sistema Nacional Ambiental, por ejemplo, y así muchísimas cosas. Es decir, por ejemplo, en la Orinoquia tenemos 14 millones de hectáreas de humedales y ese es un factor fundamental para la seguridad climática, no solamente de esa región, sino de la Colombia Andina, por ejemplo. Y resulta que se aprueba la ley CIDRES, en donde se impone el monocultivo en ese territorio. Y me acuerdo haberle preguntado a alguien de la unidad de planeación de la UPRA, Plural Agropecuaria, si le habían preguntado al IDEAM cuál podría ser el impacto del modelo CIDRES, no solamente sobre la Orinoquia, sino sobre el resto del país. Y resulta que nunca preguntaron, nunca siquiera hubo la curiosidad de pensar cuál podría ser, y así vemos muchísimas otras medidas. Hoy está pasando una cosa muy importante, y es que se radica un proyecto de ley en el Congreso para decir en Colombia no puede haber fracking, por ejemplo. Pero sin embargo hay medidas que siguen impulsando el fracking, y muchísimas otras de ese tipo. Entonces, realmente, por supuesto que Colombia es vulnerable al cambio climático, porque todo el planeta es vulnerable al cambio climático, pero somos muchísimo menos vulnerables que otros países, pero parece que hubiera como una intención sistemática de ir destruyendo esas ventajas comparativas que tenemos. Yo lo que puedo decir al respecto, pues tiene que ver en que podemos hacer, es decir, tanto la adaptación, tenemos que pensarla mucho sobre la variabilidad. Yo pienso que desde el punto de vista genético, pues somos afortunados en tener una gran variabilidad y que hoy por hoy con todo el tema de los monocultivos estamos homogenizando la naturaleza. Y eso va a lo que muchas veces lo comento en mis clases, y es que pasamos de tener una gran cantidad de variedades de papa a estarnos comiendo, por ejemplo, tres variedades de papa, y lo mismo pasa con el maíz, pasa con diferentes cereales. Entonces, todo este tipo, finalmente lo que tenemos que procurar es cómo, sobre la base de esa variabilidad, mantenerla. Las mismas comunidades campesinas se organizan para poder mantenerla, pero si desde el mismo gobierno, pues actuamos de forma contraria, pues se termina perdiendo todo esto y no le dejamos la oportunidad a la misma naturaleza de que actúe sobre la variabilidad y que responda realmente frente a estos aumentos de temperatura. Entonces, es en ese sentido donde tenemos que trabajar. Y lo mismo cuando pensamos en hacer restauración ecológica y trabajando con el tema de las especies, no podemos pensar en esas especies como más bonitas, sino realmente que haya variabilidad y poderla sobre la base de entender y ver los requerimientos de las especies, cómo ponerlas en arreglos y dejarlas que respondan a esa variabilidad en el relieve, en el relieve en los suelos y yo creo que de esa manera podemos… Encontrar nuestras propias asociaciones entre ellas, que nosotros ni la sospechamos a veces. Exactamente. Sí, señor. Yo a veces pienso que hay una suerte de trampa en los espacios comunes, en los espacios comunes y que en los que solemos caer cuando todos los que compartimos un escenario, pues compartimos los principios generales y es que a veces nos alejamos de la realidad. Cuando decimos, pareciese que hay una suerte de pesimismo a veces porque como humanos preferiríamos accionar menos sobre la naturaleza, pero el proceso de restauración ecológica justamente lo que nos dice es nosotros cómo operamos como sujetos al interior de eso con un interés definido. No hay que perder de vista que nosotros como sujetos humanos y sociales tenemos un relacionamiento específico como sociedad, no solamente como ecologistas frente a la naturaleza y que nuestro reto quiere decir ver de frente las verdaderas problemáticas. En Colombia, o en Colombia no, como decía Marx, la naturaleza es la fuente de la riqueza y entonces la riqueza va a generar unos conflictos y entonces lo que decimos es cuál es el nivel de propuestas que tenemos, tenemos uno como modelo, dos como técnica y tres como formas de relacionamiento y cohesión social porque podemos discutir las distintas formas y lo perverso que podría ser la acción humana, pero es necesario responder al mismo tiempo que la sociedad en su conjunto está operando sobre la naturaleza y que la manera como nosotros regulemos esa relación es lo que será el ámbito definitivo de la transformación del espacio, de la naturaleza, del planeta. Entonces, una cosa es discutir el modelo, hay unas cosas que son de discusión de modelo y hay otras que son de la discusión técnica específica a un sistema productivo determinado. Una cosa es discutir el modelo extractivista de la minería extractivista es o no es como modelo. Desde mi punto de vista es necesario que Colombia avance sobre la lógica de que el extractivismo minero no puede seguir avanzando, cualquiera que sea la técnica que se use, así limitemos técnicas como el fracking o las explotaciones a cielo abierto o otro tipo de explotación. Pero una cosa es la discusión sobre el modelo, pero otras discusiones específicas es la producción energética, parece que es una pregunta lógica de su existencia y ya si lo que decidimos es que la producción eléctrica es atómica o es eólica o es por hidroeléctricas, esas ya son discusiones específicas que si bien no ponen en cuestión el modelo, lo que hacen es generar unas reflexiones específicas sobre el impacto que una determinada decisión al interior del modelo pueda tener. Entonces, me parece que es importante que dentro de una discusión no sea solamente el del espacio común, en donde el ecologismo pareciese decir muchas veces hasta aquí lo acertado sería casi que no existiésemos como humanos y que tengamos unas dinámicas naturales en donde giren solamente dentro de los ciclos normales de la naturaleza. Yo ahí quería agregar una cosa que también discuto mucho en varios escenarios y es que finalmente nosotros no tenemos verdaderos planes de desarrollo, sino planes de gastos, y eso lleva a finalmente ver ese relacionamiento que nosotros finalmente tenemos. Es decir, pues obviamente necesitamos de los recursos naturales para estar como… pero en la medida en que hagamos una muy buena valoración de lo que tenemos y sobre esa base decidimos qué es lo que realmente necesitamos, pues podemos ordenarlo y ver que… es decir, no este mal manejo que se está haciendo, el tema de la minería que es bastante complejo, que no sólo el hecho de hacerlo es bastante dañino, sino que además se hace muy, muy mal. Entonces, algo que de hecho ya genera daño, al hacerlo mal, pues todavía los problemas se incrementan. Y si a eso también le sumamos el tema ya de los mismos manejos de quienes administran los proyectos, los famosos chancucos, pues la cosa es compleja. Muy bien, y pasando a la parte final, quisiéramos también como lanzar algunas ideas, digamos, de perspectiva desde la idea de la cultura. Es decir, cuando hablamos de restauración ecológica, también recientemente pues hemos venido involucrando otros conceptos, restauración socioecológica, ¿verdad? Estamos hablando de los socioecosistemas y estamos tratando de romper esa disyuntiva falsa de la separación de esa humanidad con ese entorno. Pero del otro lado también tenemos contradicciones que estaba incluso mencionando hace un momento Ernesto, y es que así como esa misma humanidad está generando procesos, digamos, de extractivismo que desolan o asolan, digamos, territorios completos, caso de la minería a gran escala, a cielo abierto, por ejemplo, también en esos mismos lugares hay comunidades locales que nuestros proyectos de restauración socioecológica pues emergen y proponen todo el tiempo alternativas basadas en el conocimiento histórico que tienen, el de sus padres, el de sus abuelos, el de sus tíos, etc. ¿Cómo hacemos para que esas claves de la cultura, de pueblos ancestrales en la Amazonía, pero también de la ciencia de la restauración, pero también de la ciencia que nos enseñó el terremoto, ¿cómo hacemos para de nuevo ponernos a conversar en estos escenarios? Porque no puede seguir, los instrumentos de la política no pueden seguir siendo los mismos. Entonces tenemos que generar los escenarios para que esos elementos de la cultura emerjan de nuevo para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo pensarse ese elemento de lo cultural, de la educación y el retomar, digamos, esas bases del aprendizaje como sociedad? O sea, alguna vez escribí una historia de un hombre que está vaciado porque le va a perder la casa porque no ha podido pagar la hipoteca, el hijo lo van a sacar de la universidad porque no ha podido pagar la pensión, la mujer necesita un tratamiento médico que no se lo cubre el POS y no tiene plata para hacerlo y para colmo de sus desgracias descubren que debajo de su casa hay una mina de oro. Entonces, eso debería ser la solución a todos los problemas y no una desgracia adicional. Entonces, la pregunta es si necesariamente el hecho de que debajo de tu territorio, de tu pueblo haya oro o aparezca carbón o aparezca petróleo o haya una conformación topográfica donde se permita hacer un embalse, eso tiene que ser un desastre. Y viene entonces el famoso lema de la moratoria minera que dice minería sí, pero no así. La gran pregunta es entonces, ¿cómo? Digamos, viene todo este debate por los embalses con el Quimbo y lo de Hidroituango, etcétera, etcétera, y con toda la razón, no quiero alargarme en ese tema, le doy toda la razón a las comunidades en su queja, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que la riqueza hídrica está más inequitativamente distribuida que la riqueza económica y entonces mientras unos tienen el agua al cuello, otros están pasando sequía. O que mientras unos meses son totalmente secos, otros meses son totalmente lluviosos. Entonces, ¿cómo hacemos para almacenar agua en los periodos lluviosos para poderla utilizar en los secos, por ejemplo? Entonces, pero digamos desde el punto de vista técnico eso está resuelto. El problema es social, el problema es cómo se maneja, el problema es ético. ¿Cómo lo hacemos para que eso no se vuelva una desgracia? Primero. Segundo, otra cosa que es más, y voy a poner un ejemplo que es más derivado desde el campo de los procesos de reconstrucción post-desastre, y es que ahí hay una especie de alquimia, porque acuérdense que para el alquimista la gran obra no era el oro en el crisol, que entre otras cosas a partir de las cosas más contaminantes, como el mercurio o el plomo, sino era la transformación humana del alquimista. El oro era un subproducto importante, pero que le servía para pagar deudas adquiridas durante el proceso y seguramente para tratar de su parte médica también. Pero eso lo vivimos cuando el terremoto de Popayán, y siempre cuento una historia y es de un programa que se hizo, yo estaba trabajando en el SENA, para familias que no habían perdido su vivienda, sino que habían presentado al entonces Instituto de Crédito Territorial unas solicitudes de crédito para hacer vivienda. Entonces, los se invitaron a un programa de autoconstrucción, había 220 cupos. Y el día de la… se hizo un sorteo, y después del sorteo llegó una señora con… ella la llama, ella sale adelante a recibir su boleta con tres niñitos pegados de la falda de ella, ella caminaba muy tímidamente, muy apocada y los niñitos mirando con mucho miedo. Bueno, cuando terminó eso, la señora va donde mí y me dijo, mire, yo salí favorecida, entonces le dije, bueno, felicitaciones. Y entonces me dijo, no, es que yo quiero decirle que yo no puedo participar en esto. ¿Y por qué no puede? Me dijo, pues porque yo vivo de lavar ropa, lo único que sé es lavar ropa, veo por estos niñitos y es lavando ropa, yo nunca he pegado un ladrillo, yo no puedo, entonces que esto lo aproveche alguien que sí pueda. Y entonces yo le dije, no, pero ¿cómo se va a retirar? En Salle. Me dijo, ¿usted cree que yo puedo? Y le dije, no sé, yo también soy nuevo, pero en Salle, a ver. Pasaron nueve meses, y a los nueve meses se hace un sorteo para definir qué familia iba a quedar en cada casa. Y cuando llamaron a esta señora, iba con su misma ropa, que era la de ir a reuniones, los tres niñitos nueve meses mayores, cada uno de ellos, y eran cuatro seres humanos absolutamente distintos. Y miraban distinto, caminaban distinto, los niñitos acompañaban a su mamá, pero ya no iban pegados a ella así como asustados, sino que iban acompañándola, la comunidad la miraba distinto, y sobre todo ellos se miraban distinto. Y ahí nos dimos cuenta de que nosotros arrancamos el proceso pensando que el objetivo era construir casas, y nos dimos cuenta de que la casa era un subproducto útil y necesario, pero que la verdadera gran obra, para volver a los términos de la alquimia, era la transformación humana, de esos cuatro seres humanos. Y esto lo hemos visto también en otros proyectos de reconstrucción post-desastre, la transformación del ser humano que participa en el proceso es paralela con el proceso de restauración del territorio que ha sido afectado. Y en la medida que va sanando el territorio, va sanando el espíritu del ser humano. Y son dos procesos trenzados y paralelos, pero sobre todo si esa sanación no es observando como espectadores pasivos lo que vienen a ser otros de afuera. Acuda una metáfora que uso siempre, no son las arañas dentro de un frasco mirando cómo otros reconstruyen la telaraña, sino las arañas que si se han partido dos patas, pues para eso vienen con ocho, entonces con las otras seis van reconstruyendo una nueva telaraña. Y cuando la telaraña está hecha, la araña es otro ser, es otro ser mucho más fuerte. Yo creo que en todos estos procesos de restauración y en los ejemplos que alcancé a ver hoy en estas tres, bueno, en las charlas y en lo que usted nos contaba sobre todo este otro proceso de apropiación del territorio a través de todo esto que nos mostró, ahí hay realmente unos procesos de crecimiento humano totalmente trenzados con eso que llamamos restauración del territorio. Son procesos de restauración mutua, inclusive donde la parte espiritual, donde la parte, digamos, afectiva, también se va transformando. Y por eso, por ejemplo, hay cosas increíbles, inclusive comunidades que pierden su territorio, pero profesores del externado publicaron un libro sobre eso ahora y muestran cómo, por ejemplo, la biodiversidad en Bogotá ha aumentado la biodiversidad urbana como consecuencia de los desplazamientos. Porque a la hora que muchas familias de muchos sitios sacan lo más importante para sobrevivir, cuando toman la decisión de que tienen que salir desplazados, por ejemplo, para que un grupo armado no se les lleve a los hijos, echan en un costal o en unas cajas lo más importante y dentro de eso van las semillas de los productos que son parte de su identidad. Y resulta que eso se lo llevan a Bogotá. O sea, de alguna manera pierden su territorio geográfico, pero su territorio mental se lo llevan con ellos. Y entonces ese retorno, ese retorno en las comunidades a sus sitios es volver otra vez a echar raíces en ese territorio que de alguna manera ya han logrado salvar y que han logrado mantener en todo su esquema cultural. Yo creo que lo que tenemos desde el punto de vista de experiencia es que finalmente todo esto tiene que ver con la entrega que podemos tener diálogos permanentes a nivel de saberes. Uno ve que, es decir, cuando se inician, por ejemplo, los proyectos de restauración, entrar en una comunidad es muy, muy, muy complicado. Entonces, el solo hecho de empezar a ganar confianza, la posibilidad de… Eso no es fácil, ¿no? Y estamos teniendo problemas en las mismas universidades porque los chicos no están saliendo realmente con la posibilidad de esa entrega que hay que tener para acercarse a las comunidades y compartir con ellos y crecer. Yo creo que aquí tenemos que trabajar muy, muy, muy fuerte, de tal manera que sobre la base de que nos reconozcamos cómo somos, de dónde somos y entendamos también la contraparte. Entonces, ese entendimiento seguro que nos permitirá construir y aceptarnos de nuevo para relacionarnos lo mejor posible, es decir, sobre la base de todas estas problemáticas que tenemos, finalmente cómo podemos construir sobre la base de ser mejores cada día y no afectar tanto los ecosistemas como se están afectando. Hay una cosa, permito encontrar una pequeña anécdota, pues o por lo menos un sentimiento que tuve alguna vez, estaba viajando en Egipto y estaba viajando en avión desde el sur de Egipto, desde Abu Simbal hacia el Cairo y para un colombiano, por lo menos para mí, era muy sorprendente ver el Nilo, cómo existe un Nilo de agua sin afluentes, sin afluentes, por lo menos entre Abu Simbal, o sea, más de mil kilómetros, sin que haya ningún afluente en la línea de agua, la corriente principal, ningún afluente. Es sorprendente, porque para nosotros de todos modos, en términos solamente de percepción, todavía sin ningún conocimiento de las dinámicas hidráulicas, pues los ríos están llenos de afluentes y hay quebraditas y cañadas y demás cosas, pero en el Nilo, en Egipto, no hay afluentes, no hay afluentes, es el río Nilo, punto. Y la historia, de todos modos, de las dinámicas espirituales, mágicas, religiosas y todo el crecimiento espiritual de Egipto, estaba fundado sobre las inundaciones, porque cuando las inundaciones del Nilo llegaban, pasaban los límites del río, inundaban los bordes y entonces fertilizaban esos espacios y era el momento de la llegada de los dioses, era cuando los dioses hacían presencia, era el momento de la inundación, era el momento en donde llegaba la vida sobre los bordes, en donde se volvían fértiles los valles. En Colombia, traspasando esa idea y trayéndola aquí, hemos construido, por supuesto, la catástrofe, no solamente por el hecho real mismo de la catástrofe, sino la concepción de la catástrofe, hemos dispuesto, nos hemos dispuesto culturalmente para que ciertas cosas sean entendidas como una catástrofe. Y notablemente, yo no quiero decir ni que los terremotos no lo sean en sí mismos, pero hay todo un conocimiento que se desarrolla a partir de eso, que los volcanes no generen eventualmente un hecho catastrófico, sí, pero también hay unas dinámicas sociales que también entienden al volcán, hay unas dinámicas sociales, y vuelvo al tema de la inundación, y es las áreas bajas, el Bajo Magdalena nos ha mostrado que las catástrofes de las inundaciones lo que hacen es catástrofe hasta que se generan unos modelos de desarrollo que van en contravía de las dinámicas naturales. Entonces, si lo que hacemos es un pueblo de bloques de cementos y demás cosas en un sitio bajo, en el momento en que haya una inundación, se inunda, y entonces hay una catástrofe, efectivamente, no es catastrófico porque el modelo, porque la concepción que tenemos del desarrollo, va en contravía de esas dinámicas que parecían en cambio lógicas. En ese Bajo Magdalena, pues tenemos el área de los canales hidráulicos del Sinú, esos canales, ese manejo de canales y camellones del sistema hidráulico de las poblaciones prehispánicas del Sinú, entendían que la inundación era también el momento, seguramente como pasaba con los egipcios, en donde se fertilizan, en donde llegan aportes, sedimentos a través del río, en donde entran especies animales que pueden ser extraídas, bien sean moluscos o peces, y que esos sedimentos que han sido aportados se pueden poner en las partes altas como camellones. Esa comprensión del medio, seguramente para las poblaciones del Sinú, en tiempos prehispánicos, una inundación estaba lejísima de ser una catástrofe, seguramente estaba lejos de ser una catástrofe. Entonces, a la pregunta sobre la cultura, sí, efectivamente, los conocimientos de las poblaciones locales que tienen unos vínculos con el territorio son los elementos prioritarios para la construcción de los modelos de desarrollo. Si un modelo, en cualquier caso, puede ser pertinente o puede haber sido exitoso en otra parte, pero ningún modelo de desarrollo funciona si no se hace con las poblaciones, si no se hace con la gente y no se hace entendiendo y valorando los conocimientos locales de la gente. Porque la dificultad que sí tenemos en Colombia es que nuestros sistemas administrativos, pero que nuestras lógicas, yo no sé si impuestas o adoptadas o apropiadas, es que pareciera que los modelos externos son más importantes y más desarrollados que los modelos locales. Entonces, necesitamos, es muy importante que los trabajos sociales y de restauración ecológica afirmen los conocimientos que la gente tiene sobre su territorio. Es el punto de partida para que se pueda hacer un trabajo adecuado. Bueno, pues era eso. Quería cerrar con un par de frases que han mencionado ahora. En la medida que sana el territorio, sana el espíritu, el crecimiento humano se va trenzando en el mismo proceso de la restauración de la naturaleza. Entonces, pues muchas gracias. Yo no sé si ustedes quieran cerrar con alguna cosa o ya estamos por terminado. Gracias. 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 Gracias.